Hola Tuti, hoy hablaremos de la escala de blues y de todas sus posiciones en el mástil. La escala de blues consiste en las notas tónica, tercera menor, cuarta, blue note, la cuarta aumentada, la quinta y la séptima menor. Y lo digitaremos de la siguiente manera. Esto es en primera posición, desde la tercera. Desde la cuarta. Desde la quinta. Y desde la séptima. Os recomiendo que vayáis pasando por todos los tonos, por el ciclo de cuartas, por parejas, como queráis, pero que paséis por todas las tonalidades aplicando esta digitación. Espero que haya sido útil y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. . doctor urd